Lista completa de concursantes de Supervivientes 2023. Supervivientes 2023 ya calienta motores con los primeros concursantes confirmados. Telecinco ya ha empezado a desvelar los nombres de los participantes del casting de esta edición del Reliti de Aventuras, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de marzo. Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y John Aramendi volverán a conducir las galas del Reliti de Telecinco, que este año cuenta con la incorporación de Laura Madrueño como presentadora desde los Cayos Cochinos de Honduras. Bajo estas líneas recogemos la lista de los concursantes confirmados hasta el momento de Supervivientes 2023. Después de que yo teleadelantase en exclusiva la información, la hija de Ana María Aldón se ha convertido en la primera concursante de Supervivientes 2023 que Telecinco ha hecho oficial. Pondrá rumbo a Honduras tres años después de que su madre quedase finalista en una edición marcada por la pandemia del coronavirus. Es otro de los nombres adelantados en exclusiva por YoTele a lo largo de estas últimas semanas. Según la información a la que ha tenido acceso este portal, Adara Molinero tiene el acuerdo prácticamente cerrado con la productora Bulldog Televisión y está previsto que se firme en los próximos días. Tras lo que procederá a someterse a un exhaustivo examen médico, que se hace en todos los participantes. Que garantiza que viajará a Honduras en condiciones óptimas de salud. Patricia Donoso es el tercer nombre del casting de Supervivientes 2023 que YoTele ha adelantado en exclusiva. La productora Bulldog Televisión ya ha cerrado un acuerdo con la actual colaboradora del Deluxe. Se trata de un personaje de nueva generación que debutó en televisión en el docu-reality y José Papa. Que presentó Luján Arbueyes en cuatro, pero que saltó a la fama tras declarar que había tenido una relación íntima con José Ortega Cano. No aportó pruebas concluyentes, pero su carácter deslenguado y sin complejos le abrió las puertas de Telecinco, concediendo entrevistas muy polémicas. La viuda de Pedro Carrasco confirmó en el Deluxe que volverá a participar en el reality de Aventuras de Telecinco. La peluquera ya participó en Supervivientes en el año 2018, edición en lo que se convirtió en tercera finalista después de estar más de 91 días y perder más de 18 kilos en los callos cochinos de Honduras. Sergio Garrido es el cuarto nombre adelantado en exclusiva por IOTL de este casting de Supervivientes 2023. El paparazzi pondrá rumbo a Honduras después de que haya sido confirmado este sábado en fiesta. El programa de Telecinco en el que colabora cada fin de semana. El exjugador de rugby y actor se convierte en el sexto concursante de Supervivientes 2023. El fichaje de Jaime Nava se produce después de que haya participado en otros formatos muy conocidos como Masterchef Celebrity y Media First Night Fever. Convirtiéndose en este último en uno de los grandes favoritos con sus actuaciones. El influencer es el séptimo concursante del casting de esta edición de Supervivientes. Jonan Biergo ya tiene experiencia en formatos de este género televisivo, ya que fue participante de la sexta edición de Pekín Express, la sexta, junto a Priscila Hernández. Además, entre sus últimos proyectos profesionales, fue consejero de A Quién le gusta mi follo wear. El reality presentado por Luján Arbueyes en Netflix. Arelis Ramos es el quinto nombre de Supervivientes 2023 que Yoto le ha adelantado en exclusiva a lo largo de las últimas semanas. La suegra de Annabelle Pantoja vivirá la experiencia en los callos cochinos de Honduras después de haber sido defensora de su hijo, Julen Pereira, en la pasada edición del reality de Telecinco. Del mundo de las redes sociales también viene Ginés Correguela, el noveno concursante confirmado de Supervivientes 2023. Natural de Úbeda, Jaén, el influencer también es conocido en TikTok por los bocadillos XXL que prepara en sus redes, en las que cuenta con casi 2 millones de seguidores y 20 millones de me gustas.